Para hacer justicia, movilizamos los excedentes de nuestros recursos naturales a las comunidades que fueron olvidadas. Por eso ahora la riqueza que genera el petróleo y la minería regresa en gran parte a miles de ecuatorianos que viven cerca de ellos. Riqueza que se transforma en educación, salud y cientos de obras integrales. Promoviendo una economía justa y equitativa con los recursos que naturalmente les pertenecen. Gracias a la decisión histórica del gobierno nacional, los pueblos olvidados por décadas ahora son beneficiados. Ecuador Estratégico. Aún más desarrollo para tu comunidad. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Código 416 CNE 2012.